Muy buenas mis engerías y bienvenidos una semana más al canal. Con este vídeo vamos a empezar una serie sobre recreacionismo de la indumentaria vikinga y he querido empezar por esta técnica decorativa que es el tablet waving que se utilizó muchísimo en la era vikinga. Os pregunté en el vídeo de cómo celebrar Jules si os interesaría ver esta técnica de tejido en un vídeo y me dijisteis que sí, así que aquí os lo traigo. Vamos a empezar por lo básico, que es el tablet waving. Me disculpo si no se pronuncia así porque yo creo que sé si se pronuncia así pero no lo sé. El tablet waving es un tipo de tejido que no requiere de telar para hacerlo. Sirve para hacer cintas de más o menos un grosor, de más o menos de este grosor, por ejemplo, hasta cosas así. No se puede hacer con él tejidos más extensos que estos, o sea, sirve básicamente para hacer cintas. Se caracteriza, y esta es un poco la gracia de este tipo de técnica, porque el tejido lo hacemos con una serie de tablillas. Mirad, aquí tengo mi juego de tablet waving de madera. Y en cuanto lo vi me pareció una técnica súper chula y que quería probar. Ahora, ¿de dónde viene el tablet waving? Debéis saber que es una técnica súper, súper antigua. De hecho, se cree que ya se utilizaba en el siglo VIII de antes de nuestra era común. O sea, hace muchísimo tiempo, pero tuvo su auge en la era vikinga y sobre todo en el área de Europa. Se han encontrado restos de tejidos de tablet waving y de hecho se han encontrado juegos de tablillas para hacerlo en muchas partes. Por ejemplo, en Noruega tienen, os dejaré una fotico por aquí, porque tienen en un museo de barcos vikingos, un juego de tablillas antiguas de la era vikinga de tablet waving que es una pasada. Aunque también se han encontrado restos arqueológicos de tablet waving en otras zonas de Europa como en Francia o en Italia. No era algo que fuera exclusivo de los vikingos, aunque para ellos sí que fue una técnica decorativa muy, muy importante. ¿Y cómo se utilizaba el tablet waving? ¿Para qué lo utilizaban? ¿Dónde lo utilizaban? Pues, como ya os he dicho, permitía hacer cintas de bastante resistencia, así que podía tener tanto una utilidad funcional como una utilidad decorativa. Era una técnica muy, muy utilizada para hacer cinturones y también podía ser utilizada para hacer cuerdas o cordones más y más decorativos, pero que fueran funcionales. Pero también se utilizaba mucho para ornamentar los cuellos de las túnicas, de las camisas, las mangas de la ropa, de los vestidos, los bajos... Así que dentro del recreacionismo de la indumentaria vikinga es una técnica muy importante y que nunca está de más saber. Esta técnica tanto puede ser algo muy complejo y complicado como algo muy sencillo. Yo os voy a enseñar a hacer uno de los patrones más básicos, más fáciles de hacer. Yo os voy a enseñar cómo hacer y hacer funcionar un juego de tablillas súper casero, pero que sirve... hace muy bien el apaño. Bueno, vamos a utilizar un juego hecho con cartas de jugar, con naipes, y os aseguro que funciona muy bien. Mirad, este por ejemplo lo estoy haciendo con este juego de cartas y está quedando algo muy chulo. A ver si se enfoca. Sí quiero enfocarse, si no... Y como veis se pueden hacer diferentes patrones. Aquí tengo otro patrón. Obviamente no solo podéis utilizar esta técnica para decorar vuestro atuendo vikingo, del cual ya os iré enseñando en más vídeos, sino que también lo podéis usar para hacer pulseras. Yo creo que es algo bastante chulo y que puede quedar bastante guay. Así que bueno, pues no me voy a enrollar más y vamos allá a ver cómo lo hacemos. Voy a empezar por enseñaros cómo podéis hacer un juego de tablillas para tablet waving casero, con materiales que tenéis por caso, que podéis conseguir muy fácilmente y los podéis hacer muy rápido. Y vamos a estar usando una baraja de naipes normales y corrientes. Contra más gorditas sean las cartas, mejor. Estas son un poquito finas, para mi gusto. Pero si encontráis unas más gorditas, os irá mejor porque se doblarán menos. Normalmente cuando empezamos con el tablet waving empezamos solo con 8 tablillas. Así que vamos a contar 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a trabajar con estas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortarlas en cuadrados. Las tablillas de tablet waving tienen unas medidas muy similares a esta banda de aquí de las naipes, así que nos va a ir genial. Solo vamos a tener que cortar el largo, por lo que vamos a medir por aquí. Y traspasaremos la medida aquí, las pondré bien juntitas y cortamos. Y ya tenemos la base para nuestras tablillas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser redondear los cantos, para que estén redondeaditos como estos, que va a ser la forma más sencilla de que luego al girarlas y al manipularlas no nos hagamos daño o no las doblemos. Lo que vamos a hacer ahora van a ser los agujeros. Vamos a tener que hacer 4 en cada carta, 1 en cada esquina. Intentad no hacerlos muy al límite porque si no nos doblará mucho la carta cuando trabajemos. Intentad hacerlos un poquito metiditos hacia adentro. Podéis hacerlos con un agujereador de estos, de hojas, o si no, con un sacavocados. Ahora las voy a colocar todas en la misma dirección, como veis con los números arriba. Así. Y vamos a marcar una letra en cada agujero a todas las tablillas. En esta dirección que estoy poniendo ahora, esta va a ser la A, esta va a ser la B, esta la C y esta la D. Y vamos a hacer lo mismo por todas las tablillas. Y lo último que vamos a hacer, y ya las tendremos listas, va a ser colocarlas todas en el mismo orden, todas con la A y la D arriba. Y vamos a pintarles uno de los bordes, el que va de la A a la D, vamos a pintarlo bien de color rojo, porque esta va a ser nuestra marca para saber en qué posición estamos. Es súper importante que pintéis todas las cartas, comprobad que luego todas se han quedado bien pintadas. Pues ya tenemos nuestro juego de tablillas listo para empezar a tejer. ¿Qué nos falta y qué nos va a venir bien? Nos falta un uso. Yo he utilizado un trozo de plástico, podéis usar un trozo de plástico de cualquier envoltorio, un trozo de cartón, y le tenéis que dar esta forma. Un rectángulo que sea bastante rígido porque tendrá que aguantar el hilo y tendremos que trastear mucho con él. Y le hacéis unos pequeños huecos aquí, que será donde se aguante el hilo para que no se nos desenrolle. El mío de madera es bastante más bonito que este, pero bueno. La idea es que hagáis algo así, ¿vale? Con un trocito de plástico. Otra cosa que nos va a venir bien. Nos van a venir bien un par de imperdibles de estos que sean bien grandes. Bien grandes, porque con ellos vamos a estar enganchando el cordón que estemos haciendo, nos ayudará a mantenerlo todo sujeto y cuando no estemos trabajando a dejar las tablillas fijadas, pasando el imperdible por un agujero, dejamos las tablillas fijadas y no se mueven de la posición que tiene. Y ya pues sencillamente las lanas que vayamos a utilizar. Yo voy a usar estas tres para enseñaros cómo tejer, pero por ejemplo este tejido lo he hecho con lanitas más finas y quedan más chiquititos. ¿Veis? Usé cordón súper, súper finito. Como veis este es bastante más finito y más estrechito. Y este tiene más consistencia, es también un poquito más tosco, pero tiene más cuerpo. Ahora, hay algo bastante importante a la hora de hacer tablet waving y es saber hacer patrones y leer patrones de este tipo de tejido. Os voy a enseñar cómo se hacen los patrones y cómo se leen los patrones. Es muy fácil, una vez lo entiendes te parece clarísimo. Los patrones de tablet waving principalmente constan de tres partes. La primera de todas es cómo nos va a quedar el dibujo de lo que queremos hacer. La segunda de todas es el diagrama de los hilos. Y la tercera de todas es en los patrones más complejos la lista de movimientos que vamos a tener que hacer. Girando las tablillas adelante o hacia atrás. En los patrones simples, como se gira siempre de la misma forma, por ejemplo cuatro adelante, cuatro detrás, no tenemos esta lista. Pero en los patrones con dibujos complejos sí. Los diagramas de tablet waving son básicamente una cuadrícula. Podéis utilizar de hecho papel cuadriculado y también os irá muy bien. En esta cuadrícula tendremos tantas filas como agujeros tengan nuestras tablillas. Lo normal son cuatro agujeros, por lo tanto cuatro filas. Pero hay tablillas que tienen seis caras, que son hexagonales y tienen seis agujeros. Con lo que, pues bueno, da más juego. Nosotros como tenemos cuatro, pues aquí tenemos nuestras cuatro filas y las vamos a numerar con su letra. ¿Qué más? Las columnas serán el número de tablillas que tenemos. Por lo tanto, nosotros cuando leamos un patrón que tenga diez columnas, pues necesitaremos para hacerlo diez tablillas. No podremos hacerlo con ocho tablillas. O si tiene veinticuatro, pues necesitaremos veinticuatro tablillas. Nosotros como tenemos ocho, vamos a hacer ocho columnas. Y también las vamos a numerar. Para ocho tablillas lo normal es que utilicemos para el diseño dos o tres colores. Podéis usar más, pero la verdad es que con tan poquito espacio, pues tampoco se pueden hacer grandes virguerías. Yo voy a utilizar tres colores, el blanco que voy a usar del papel, el amarillo y el naranja. Y en esta cuadriculita de aquí es donde vamos a tener que poner, diseñar o leer la unidad básica del patrón que estamos haciendo. Aquella unidad que no se puede reducir, pero que se va a ir repitiendo a lo largo del patrón. Ahora os lo explico mejor, ¿vale? Pongamos el ejemplo de un patrón de rombo. Yo primero de todo quiero que los bordes de mi cinta sean lisos y sean de este color, sean naranjas y que tenga como una franja en cada borde para delimitar un poquito el cordón. ¿Qué más? Quiero que sea un rombo. Pues voy a simbolizar con este otro color la unidad básica del rombo, aquello que ya no se puede reducir. En un rombo lo que no se puede reducir es el triángulo, porque luego si repetimos esta unidad invertida nos sale la otra mitad y si repetimos pues nos va a ir saliendo así indefinidamente. Esta es la unidad básica del patrón que quiero hacer yo, del patrón de rombos. Esto lo vamos a ir repitiendo todas las veces que sea necesario para el largo del cordón que queramos hacer, pero no se puede reducir a más que esto. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros siempre giramos las tablillas hacia el mismo sentido, lo que se nos va a repetir va a ser esto. Vamos a ir repitiendo una y otra vez este mismo patrón, esta misma punta de flecha. Pero ¿qué pasa si cambiamos el sentido de la tablilla y en vez de girar hacia adelante, giramos hacia atrás? Pues que cambiaremos el sentido de esto, lo haremos a la inversa. Así que ya vemos que con solo este patrón podemos crear diferentes diseños. Podemos hacer diseños de flechas hacia un sentido, de flechas hacia otro sentido o podemos combinar los dos sentidos para hacer patrones de este tipo. Para hacer los rombos pues sencillamente repetiremos el patrón una vez en un sentido y una vez en el otro sentido. Una vez en un sentido y otra vez en el otro sentido. Y si vamos repitiendo esto hasta la saciedad nos quedará un patrón de rombos. Cuando digo que repetimos una vez en un sentido y una vez en el otro sentido, me refiero a que daremos cuatro vueltas hacia adelante. Cuatro vueltas hacia adelante que es lo que tardamos cuatro veces a completar el patrón. Y luego cuatro vueltas hacia atrás porque lo haremos al revés. Un, dos, tres y cuatro hacia atrás. Así que para hacer este patrón de rombos haremos cuatro vueltas adelante, cuatro vueltas a detrás mientras tejemos. Y esto lo repetiremos todas las veces. Ya veis que tiene muchísimo juego, que podemos hacer un montón de cosas diferentes solo cambiando el sentido en el que nosotros giramos las tablillas. Así que podéis echarle un montón de imaginación. Siguiente cosa importante en el tablet waving es la dirección de los hilos. En el tablet waving podemos colocar los hilos de dos formas. Se les llama en forma de Z y en forma de S. Teniendo en cuenta que la Z es una diagonal hacia este sentido y la S, como veis, esta de aquí, hace la diagonal hacia el otro sentido. Cuando nosotros colocamos el hilo en una tablilla, pongamos que esto es la tablilla vista desde arriba, ¿de acuerdo? Y por aquí pues hay un agujero y por aquí hay otro agujero. Podemos colocar el hilo entrando por el lado derecho y hacia el lado izquierdo, con lo que nos hará una diagonal en Z. O podemos colocarlo entrando por el lado izquierdo y yendo hacia el lado derecho, con lo que nos hará una diagonal en S. Esto es súper importante. Os lo enseño en la tablilla. Esto sería una diagonal en Z y esto sería una diagonal en S. Para los patrones como este, que son simétricos de un lado respecto al otro, ¿veis? Aquí está la línea de simetría. Esto es lo mismo que esto. Colocamos las cuatro primeras tablillas en la dirección S y las cuatro siguientes en la dirección Z. Y ahora que ya tenemos nuestro diagrama completo, es el momento de preparar los hilos para las tablillas. ¿Cómo sabemos cuántos hilos necesitamos de cada? Pues los contamos. Cada cuadradito es un hilo de ese color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho hilos naranjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce hilos blancos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce hilos amarillos. Al largo que vosotros queráis le tenéis que añadir por lo menos un 50% más para ir tranquilos y un palmo extra que será lo que necesitemos para manejar las tablillas. Yo voy a hacer pues como es de prueba, no voy a hacerlo demasiado largo. Lo mejor para ser ordenados en caso de patrones así simétricos de un lado hacia otro es cortar la mitad de hilos pero del doble de largo y en vez de tener los ocho cortados individualmente, tener cuatro que midan el doble y estén doblados por arriba. Así mantenemos todo lo más pulidito posible, pero bueno, también podéis hacer ocho cordones y ya está. Vamos a juntar los tres colores y vamos a hacer un nudo. Una vez unidos los tres colores y hecho el nudo, esto es lo que tenemos, intentad por los dioses que no se os enrede. Intentad mantenerlos siempre todo lo máximo desenredado posible porque si no se vuelve tarea imposible. He preparado también el hilo del uso que es el que vamos a usar para tejer en sí. Lo ideal es que sea del color del borde del diseño para que quede discreto. Y pues nada, vamos a ello ya. Cosas que tener antes de empezar. Tenemos que tener nuestro patrón a la vista, tenemos que tener el hilo con el uso, nuestros hilos bien desenredados. Es súper importante que seáis muy ordenados y que no se os enreden porque si no se vuelve toda una pesadilla. Vamos a colocar uno de los imperdibles y tendremos que atarlo a alguna superficie. Va bien una silla, va bien por ejemplo esto, el tirador de un cajón, pero es importante que lo mantengamos atado para que esté tirante, para que esté tenso. Como el patrón es simétrico me voy a dividir los hilos en mitad y mitad de cada color para que sea más sencillo manejarlos. Y vamos a empezar a leer el diagrama que tenemos para empezar a montar las tablillas. ¿Cómo lo leemos? Bueno, esto es el número de tablilla, así que tablilla 1, aquí vemos tablilla 1, la A, 1A, ¿de qué color es? Naranja. Pues tenemos que poner un hilo naranja en el agujero A de la primera tablilla. La torsión del hilo tiene que ser en S, por lo tanto diagonal de izquierda a derecha. Agujero B de la tablilla 1. Ah, pues vemos que también es naranja. Pues otro naranja en torsión en S. La primera tablilla la verdad es que no tenía mucha dificultad porque son los cuatro hilos naranjas. Ahora la vamos a dejar aparte y de verdad que es muy clave que seamos ordenados y no se nos mezcle. Así que la vamos a dejar aquí y vamos con la tablilla 2. Tiene el A y el B de color blanco, torsión en S, así que vamos a ello. Y el A. Y el C y el D son de color amarillo. Segunda tablilla lista la colocamos con mucho cuidado sobre la primera y seguimos con el resto. Recordad que a partir de la mitad la torsión cambia y empieza a ser en Z, o sea con la diagonal al revés. Tenemos las tablillas listas y nos vamos a asegurar de que todas, todas tengan la carita roja hacia arriba. Que no se escape ninguna. Si tenemos alguna que no, pues la giramos hasta que la cara roja esté arriba. Con el resto, ¿qué hacemos? Desenredamos súper bien. Y nos lo vamos a atar, por ejemplo, al cinturón. Le vamos a dar un poquito de distancia, por ejemplo, algo así. Y nos lo vamos a atar. Bien, veis que si las tenemos tensadas se nos hace un hueco aquí que va a ser donde pasemos el uso. Si nosotros cambiamos las tablillas de orientación, las giramos hacia adelante o hacia atrás, los hilos también cambian y los que quedan arriba son hilos diferentes. Así es como vamos creando el patrón, poniendo unos hilos o otros arriba. Para empezar vamos a tener todas las tablillas en la posición de inicio con lo rojo hacia arriba. Y con el uso que ya habremos atado aquí el extremo del hilo a la parte de arriba, vamos a dar la primera pasada. Vamos a cambiar la orientación de las tablillas una vez hacia adelante. Batimos un poco y regresamos el uso hacia el lado. No tensamos de todo, dejamos un pequeño huequecito aquí y esto se hace para que nuestra cinta al final no se vaya estrechando cada vez más. Por la tensión, dejamos un cordoncito y cuando volvemos a girar otra vez hacia adelante, entonces ya sí que podemos terminar de tensarlo. Volvemos a batir y volvemos a pasar. Dejamos el hilito otra vez hacia adelante. Ya lo podemos meter. Y volvemos a pasar. Ya le hemos dado una vuelta al patrón. Lo sabemos porque han vuelto a la parte de arriba las caritas rojas. Ahora lo que vamos a hacer para hacer rombos es repetir el patrón otra vez, pero esta vez hacia atrás. Así que vamos a tener que dar cuatro vueltas hacia atrás. Y volvemos con cuatro hacia adelante. Chao, ¿qué tal vez, bebé? y así vamos creando el patrón de rombos y podemos alargarlo tanto como queramos de largo de nuestra cinta con esta misma distribución de las tablillas ya os he dicho que podemos hacer diferentes cosas por ejemplo, yo tengo en mis tablillas de madera que ahora están un poquito enredadas tengo esta cinta que tengo a medias y en la que estoy haciendo lo mismo básicamente, solo que en este caso estoy haciendo 16 vueltas hacia adelante y 16 vueltas atrás para que me queden 4 veces las puntas de flecha y al cambiar de sentido 4 veces en el siguiente sentido con lo que me queda este patrón que empieza como con una cruz tiene un rombo en medio y termina con otra cruz mirad, este es mi juego de tablet waving de madera he hecho las tablillas con madera de 3 milímetros o así en esta carita está pintado el rojo y como veis en vez de grabar las letras he grabado las letras del alfabeto rúnico del fútbol antiguo mirad que cookie con pirograbado todo voy a preparar el juego de madera para hacer este tablet que es de 18 tablillas y así veis un ejemplo de algo más complejo que tiene que hacer ese です Gracias por ver el video. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho este video y que os animéis a intentarlo. No os olvidéis que si lo intentáis y os animáis a ello, me encantaría verlo en Instagram, que hagáis una foto, me etiquetéis para que yo lo vea. Y espero que os haga ilusión esta serie, que tengáis ganas de verla. Ya os adelanto que el próximo video va a ser sobre túnicas y vestidos, que son como la pieza de ropa básica, tanto para hombre como para mujer. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente video de la serie. Un abrazo mis en geriar y hasta pronto.